Ya en el plano local, ¿cómo está el proyecto? ¿Cómo está, Adriano, a nivel provincial? Estamos muy bien, porque el hecho de que se eliminara lo que veníamos siendo, que el gobierno actual eliminara todo eso, el hecho de que la comparación con mi adversario sea del cielo a la tierra, yo vivo aquí en Iliapiña, la gente me ha puesto la puerta a mí a las 11 de la noche, yo gane o pierda, estoy aquí, no es verdad que yo con un gobierno como este, que tiene casi 4 años, siendo asesor del presidente, no hubiese conseguido obras, yo digo que me digan una sola acción que mi adversario haya conseguido en favor de Iliapiña, una sola acción, es que yo quiero nada más. Pero la carretera de Andovalle. Esa carretera la está haciendo, esa carretera la vamos a hacer nosotros, la comenzó el gobierno de Luis Abinader, no él, la comenzó el gobierno de Luis Abinader. Pero el presidente le dijo a él, yo estaba ahí, y le dijo, te voy a cumplir, cuando él vino aquí, le dijo, te voy a cumplir, Johnson. Esa obra se está haciendo porque se está complaciendo a un empresario que le dio dinero de la vega al presidente, esa es una obra que no es por él. No. Y me puedo ir más lejos. El presidente dijo que la carretera de Andovalle. Esa obra está vinculada al ministro de Agricultura, que es hermano de él, y vinculada al de Fedomo, se le está entregando a una familia, un dinero que ve que entregar, esa obra no es de Johnson. Se está gastando. Además, yo te digo, esa obra se hizo. Se está haciendo, señor. Y la carretera de Rinconcito se está haciendo también. No hay una obra terminada, este gobierno, actuar. Señor, pero se está haciendo la carretera de Rinconcito. No, déjame decir, este gobierno prometió, en tres visitas que hizo Luis Abinader aquí, prometió alrededor de 7 mil millones de pesos en obra. No hay una obra que haya concluido. En Bánica se está construyendo una ecoplaza comunitaria. Yo te hago una pregunta ahora, yo. Ahora viene la ecopeta, los tiros de la ecopeta. ¿Cuál es la obra que terminó Luis Abinader en Eni de Piña? Una sola, dime. Es que es muy poco tiempo. Ah, ¿cuatro años? No son cuatro años. Porque primero, el gobierno se inicia. Tres años y siete meses. Una obra que haya terminado. No, no, ni siquiera es eso. El gobierno... Pone dos años, está bien. Son dos años. Van dos años, van dos años, porque del 20 al 24 son dos años, Sandy. Sí. Son dos años. ¿Cómo es? Vamos a tener que estudiar matemáticas otra vez. El problema es que el gobierno no inicia, ¿verdad? No, yo te digo a ti. Del 20 al 24, reten ustedes. No son cuatro años. Sí, pero... Y quiten los retazos que hay en la orilla. Tres años y medio. Pero es que el gobierno inicia, ¿verdad? Y en enero es que vienen a iniciar obras. No, en enero no. Este gobierno, cuando comió agosto, de agosto a diciembre del año 2020, se metió como cuatro mil o cinco mil millones de pesos. ¿Terminaron el destacamento de policía en Bánica? No, 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 señor. Eso lo hicimos nosotros. Y ahí en el Bochú tengo foto. Lo inauguró. Eso lo inauguró el jefe de la policía, el Ney, Aldrin Bautista, de Danilo Medina. No, fue el nuevo. No, señor. Fue una señora. No, señor. No, señor. Eso lo inauguró Ney Bautista. Lo inició el PLD, pero fuera... Lo inició, no. Tengo la foto y está la prensa. Podemos buscar la prensa. Podemos buscar la prensa de la fecha. Y sale ahí. La inauguración fue ello que le hicieron. No, no. Podemos buscar la prensa. Yo no sé qué lo... El PLD lo inició. Cuando terminemos, te voy a tener el Bochú, porque tú veas a Ney inaugurando. Se lo voy a poner en el video. Para que lo pongan en el video. Exacto. Ahora, yo te hago la pregunta. Ney Aldrin dio el primer caso. Te hago la pregunta. Yo me acuerdo también... Este gobierno, de un periodo de gobierno, una obra en Elie Piña que terminó, ¿cuál? Estamos... Está trabajando. Ninguna. No, ninguna. Está trabajando. Ninguna. Este gobierno para Elie Piña ha sido un fracaso. No hay una obra. Cancelaron 500 empleados en educación. Nombraron 80 y se llevaron. A Elie Piña nos robaron 420 empleos. En estos días... Este gobierno había 42, este nombrado por decreto. En estos días... Por decreto, por decreto. 42 decreto. Y en vez de nombrar los PRMistas. Si usted tiene, por ejemplo, una persona ahí. Usted tiene ahí, por ejemplo, a Chocho de Ondovalle, su director del IADEC. Ponga un PRMista ahí. No, se lo llevaron. ¿Debieron poner los PRMistas en esos decretos? De educación llegaron como 200 nombramientos. Han llegado nombramientos que es un engaño. Nombramientos que en mayo no van a cobrar. Ay, no. De hecho, los nombramientos que hicieron en enero cobran en enero y cuando pasó la elección de febrero no cobran al final de febrero. Eso es un engaño que están haciendo. A propósito.